La Asociación Argentina Angus trabaja para ultimar los detalles de la octogésima exposición Angus Indoor de Otoño, que se realizará en el predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina entre el 29 de mayo y el 6 de junio de 2023. Desde la organización contaron que al cierre de la preinscripción se anotaron 840 animales provenientes de más de 90 cabañas que trabajan en todo el país. Se superó la cantidad de animales que se presentaron para el centenario de la raza Angus es un gran logro, aseguraron desde la organización de la exposición. Me parece que tener esta ganadería tan maravillosa es producto del trabajo de equipos increíbles en todos nuestros emprendimientos ganaderos. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en esta semana Angus 2023, sostuvo Alfonso Bustillo, presidente de la asociación. Entre las principales actividades y de acuerdo con la agenda elaborada por la asociación Angus, se cuenta que los días 1 y 2 de junio se realizará la admisión de reproductores. El 3 de junio, desde las 9 horas, se llevará a cabo la jura de clasificación de hembras PC y en la pista central del predio se realizará la venta de las hembras. Por la tarde, a partir de las 14 horas, se concretará la clasificación de terneras PP. El día 4 de junio, por la mañana, se efectuará la clasificación de los lotes PP y en la pista central del predio palermitano se concretará la elección de los lotes Gran Campeón. El 5 de junio, a partir de las 9 de la mañana, se llevará adelante la jura de clasificación a bozal, hembras PP y por último, el 6 de junio, a partir de las 9 horas, se realizará la jura a bozal, machos PP y la elección de los grandes campeones macho y hembra de la exposición de otoño.